¡Suscríbete al canal! 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 Estamos saliendo a ponernos a disposición de la justicia peruana ¿Cómo se debe? Vamos a ser diligentes siempre a disposición con la finalidad de que se pueda esclarecer todo el tema que gira suspicazmente de delitos activos porque nosotros no conocemos la barata, no hemos recibido ni un sol así que somos inocentes ¡Oye, pero qué bonito ha hablado! Oye, oye, hermano, la verdad es que ella debió ser la presidenta, pues con razón lo pisaba, pues al cosito, pues porque miren ese floro que llegaba el dinero, bueno, hablado de manera coherente ¿Y 10 años estoy haciendo periodismo para preguntarle por el pico sabre y el ceviche? Yo estoy haciendo periodismo, pero con la justicia estoy con mi queijo vendiendo periódico, usted debió ser la presidenta de la república No te preocupes que vas a tener la opción de poder votar por mí en las próximas elecciones porque ahora estamos alistando no solo el dinero, sino la contienda electoral ¿Y qué? ¡Queremos el protel! ¡Queremos el protel! ¿Por qué este un ratito? Señor Andrés, ¿ese vestido dónde se lo compró? Ah, ese fue con una ganga, fue una ganga en Europa, me fui por ahí, 10 dólares nada más Una preguntita, una pregunta, usted que ha salido de 9 meses, ¿por qué ha salido después de 9 meses? ¿Está embarazada? ¿Embarazada? ¿Embarazada? ¿Sí tiene embarazada? Le voy a dar otro, le voy a dar otro llanta, ahora que nos vamos a reencontrar fijo, fijo le doy otro En la cárcel de mujeres, ¿solo hay mujeres? Ay, qué pregunta. ¿A ti te mandó quién? ¿Quién te mandó a preguntar? No, no, no. Estoy demasiado soso porque no entrena. Realmente me debería hacer ejercicio. ¿Te parece la pregunta que ha sido del Poder Judicial? Una pregunta. Ahora que usted se ha ido a la casa de Surco y ha estado sola con sus hijos y no ha estado llanta, dígame, ¿va a hacer casting para buscar a un nuevo marido? De todas maneras, porque aquí el cosito no sirve, ¿verdad? No, qué linda, qué linda. Señora Nadia, señora Nadia, señora Nadia, una preguntita, señora Nadia, este, dígame... La ultimita ya, por favor, me tengo que ir, ¿ah? La ultimita, usted se va, ya tiene que hacer. Sí, ya son de M. ¿Quién va a ir a firmar, usted va a firmar cada 30 días en el Poder Judicial? Cada 28, para no tener problemas. ¿Cada 28? ¿No va a tener que ir, ya, de repente? Como un periodo. Ah, ya, pero usted es libre de polvo y paja, de todas maneras, usted es inocente. De todas maneras, de paja sí, de polvo, no sé todavía, hay que proyarlo. ¡Joder, León, es que es cierto! Una pregunta es la problema, es que un ratito, señor Nadia. Es que tengo que llegar a un toque, pero tengo que le voy a ramey, para mí la noche. ¡Ay, no, ya pues! Vamos a ponerle un alto, ahí estoy en el probatorio. Señorita, señora Nadia, un ratito, no va a decir. Porque a las 6 y 12 de la tarde hay que darle la bienvenida a la gente. Señorita, señor Nadia, un ratito, un ratito, un ratito, es cierto, es cierto de que su mejor amiga fue a Ben Semesa en el... ¡Ah, sí, sí, sí! Hubo un coqueteo por ahí, ustedes me han dicho que está con la... ¡Ay, no, no, no! Yo nada que ver con la ideología del género, ¿ah? Todo bien ahí conmigo. ¡Ah, ya, perfecto, perfecto! Bueno, bueno, la ideología del género, bueno, saludos de todas maneras para ver si que nos esté escuchando. Muchas, muchas gracias, señora Nadia, por toda la... Gracias, me tengo que ir, me tengo que ir. Ahora puede pasar a su casa. Ahora sí, gracias. Puede pasar a su casa. No, no, sea pasar a su casa a tomar una tacita de café. Y después de... Tacita de café, tacita de chocolate, todo quiero tomar ahí conmigo. Después de 45 minutos de estando en el carro, Nadia Heredia pudo bajar ante las preguntas tan inteligentes de los periodistas que no la dejaron ingresar. Mientras tanto, en la Diroes sigue Cosito en recluido. Hasta ahora no sale. Parece que se está despidiendo de todos los policías. O está sacando cuadros, o está terminando sus polichinelas o sus planchas. O no querrá salir porque Nadia lo está esperando en su casa con dos cestas de ropa para lavar. Dos cestas de ropa para lavar. Dos cestas de ropa para lavar, dos cestas de vacunar y dos san martín, porque la va a dar duro en el papá. Ahí está, ahí está. Está saliendo, está saliendo, está saliendo. Ahí está saliendo en este momento, señores, estamos viendo que estamos saliendo directo, en directo. Estamos en los próximos minutos. Oye, la Humala también va a salir en libertad en estos momentos. Quiero despedirme de todos los policías. Quiero agradecerle, señor coronel, agradecer a todas las Dinoes por haberme permitido hacer mi carrerita, mi footing, mis maratones, tempranito con ustedes. Poder haber estado en forma. Y ahora sí me despido. Ahorita voy a salir tranquilo. Avísenme si hay periodismo afuera. Yo quiero ver que están los de exitosa. Si están los de exitosa, salgo. Porque esta es la verdadera información, porque no voy a permitir que se esté tergiversando o mintiendo al país. Uy, uy, uy. Bueno, mi querido señor Ollanta, es verdad que su señor ha dicho que se ve a la vivienda de Surco. Dice que como usted no lo encuentra, va a hacer un nuevo casting para recoger a un nuevo marido. No, eso es algo que seguramente el apuro y los nervios... Sí, te escucho. Ah, que me despido del cocinero, dice. Bueno, me despido del cocinero... Quiero despedirme de todos los amigos de acá, de la Dinoes, de todos los que me han dado la comida, los que me han permitido ver televisión, los que me han dado Wi-Fi gratis, también me han dado la clave. La clave es Fujimori 2021. Mira, esa es la clave del Wi-Fi. Y un abrazo a todos, ¿no? Si la periodista quiere hacerme alguna pregunta con respecto a mi estadía acá en prisión... ¿Qué se siente haber estado nueve meses respirando tranquilamente, lejos de la presión de Nadine? Gracias, gracias. Quiero agradecer su pregunta, pero es muy importante, creo que a nadie, ni a mi peor enemigo le deseo esto, solo a Alan, de haber estado aquí en la Dinoes recluido nueve meses. Ahora entiendo lo que es un parto, ¿no? Ahora entiendo lo que significa un bebé dentro del vientre, porque es como si hubiese estado en un vientre, ¿ah? Donde me han alimentado, donde me han puesto música, donde me han leído los periódicos, donde pasa todo lo que pasa en el mundo exterior. Pero hoy voy a ver la luz. Gracias a quién? Gracias a ojitos del Tribunal Constitucional. Bueno, el Tribunal Constitucional va obviamente... Se ha hecho justicia. Usted dice que se ha hecho justicia, pero definitivamente son 18 meses los que tiene que estar adentro. Usted, allá en Barbadillo, y me dicen, obviamente, de que puede ser que se revierta todo esto y nuevamente entre a Barbadillo, señor Ollanta Fumalo. Yo pienso en el debido proceso, en la debida garantías, en el debido momento, y pienso también de que todos los peruanos tienen derecho a recurrir a las instancias supranacionales. ¿Por qué? Porque esa es la única forma de hacer justicia imparcial, ¿no? Porque no es posible que nosotros hayamos pasado como investigado durante nueve meses y sin una acusación fiscal. Bueno, pero no lo sabe. Ahí está. Voy a salir. Ahora voy a hacer el permiso, por favor. Estamos en estos momentos enganchando con Álvaro Tapia. Álvaro Tapia en estos momentos con la información exitosa que te informa con la verdad. Un momento, señor Ollanta Fumalo. Adelante, por favor. Adelante, por favor. El partido nacionalista. Él está saludando a todas las personas que han llegado hasta esa parte. Está saludando a los sintetizantes quienes están en esta temporada. Está en este caso, pues, mostrando también la solididad, el cariño de la gente. Quienes... El grado de este temprano se sube a la lucha y se luda a la prensa, se luda también a los colaboradores. El presidente de la República, el presidente Juan de Atasos, quien se ve hoy 30 de abril, lunes 30 de abril del penal de Barbarillo. Él está con un terno azul, con una cromata azul, con una camisa blanca y se sale elegido por la constitución. Quiero agradecer también a todos mis abogados que han estado trabajando para que esto sea una realidad. Ahora mi pensamiento, mi corazón está con mi familia. Así que con respeto a toda la militancia que ha estado trabajando, me voy a dirigir al local del Partido Nacionalista a saludarlos. Y de allí me estoy dirigiendo a mi casa para reencontrarme con mis hijos y con mi esposa. El señor Ollanta, un mal atazo, que se ha elegido y ha mencionado que se va a ir a la casa. Se quiere contar con su familia en lo que ha mencionado en este mensaje. El presidente de la República, Ollanta, un mal atazo. Luego de nueve meses, entonces, la prisión preventiva que ha pasado en el penel de moradío. Sale a esta hora de la tarde el señor Ollanta, Moisés, un mal atazo. Y formó la rotación, cuán exitosa. Quiero agradecer no solamente a mis abogados, sino también a los franeleros. Agradecer a los policías que se han tomado selfie conmigo. Agradecer a los heladeros que me dejaban en ATE, me dejaban los helados. Agradecer a mis reservistas. Además, agradecer a mis abogados que no me han cobrado por este apoyo y por estos servicios. Lo que quiero ahora es ir a mi partido nacionalista para ver si todavía queda alguno y si todavía tenemos local. Y quiero también irme a ver a mi familia para ir a ver a Avengers. Y estoy feliz porque voy a ver mañana martes la final, casi la final de la Champions en mi casa. Ahora sí me voy a retirar con su permiso y déjeme pasar porque ya me he enterado que los reporteros se han levantado cuatro ceniceros. Se han levantado cuatro estatuas del papel higiénico de algunos jaboncillos que había en mi casa. Por favor, me han metido, me van a faltar cucharas y déjeme ir rápido porque tengo que lavar ropa. Bueno, le han hecho un zafarrancho realmente en la cárcel, buenas primeras ha salido después. Saludos a todos, todos mis partidarios. Está saludando a todos sus partidarios. Saludos a todos, han venido, ¿cuántos son? Cuatro gatos. A todas sus portátiles que son cuatro maniquíes realmente que lo están saludando, se están dirigidos con Ángel Calvo, el titiritero. Señor, ¿qué le parece, señor, que ha estado nueve meses usted en prisión? Saludos a toda mi familia, menos Santauro. Bueno, ¿qué le parece que ha estado usted nueve meses, obviamente, en prisión y se ha, obviamente, liberado de no lavar ropa, de no cocinar, de no trapear, de no limpiar la casa, lo cual siempre lo ordenaba nadie? Yo, pues soy saco largo con orgullo. Eso no tiene nada que uno esconderlo y no es delito. Uno es el jefe del hogar porque es el que ordena la ropa, el que ordena los cuadros y el que ordena los platos. Además, ¿dónde está mi papá? ¿No ha venido? No importa, no quiero a mi papá. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Cómo estás, hijo? Perdón, señorita, ¿quiere alguna pregunta? Yo sí, tengo miedo porque viendo esa salida, ¿hay que descartar el peligro de fuga o no? No, no hay ningún peligro de fuga. ¿Te va a quedar? ¿No va a pedir asilo por ahí alguno de los amigos, Bolivia, Venezuela? Mucho dice que voy a pedir asilo a Bolivia y Venezuela. No, ¿para qué voy a irme? Si nunca me he ido durante el gobierno, además, yo no tengo que esconder nada, si la que ha gobernado es Nadine. Así es que... Usted dice que no tiene nada que esconder porque todo lo que escondió fue Nadine. ¿Todo lo escondió Nadine, es verdad o no es verdad? Por favor, mientras ustedes están haciendo la cobertura acá, se está escapando por tumbes Fujimori y ya está en el avión TPPK. ¿Por qué tienen que...? Es cierto, es cierto que Keiko se está yendo con Keñi por lanchas, se están yendo por allá y bueno, TPPK se está yendo por México a los Estados Unidos. Es una cosa de locos. ¿Usted no cree que más bien ellos que tienen más carga procesal deberían ir a la cárcel? Y usted, bueno, está bien que lo hayan liberado de nada. Eso lo dejo al Poder Judicial porque yo no pienso meterme en los poderes y en los temas que le corresponden a él. Yo agradezco al Tribunal Constitucional que ha hecho prevalecer el Estado de Derecho Jurídico para darme a mí... ¿Le agradece al Tribunal Constitucional o al voto dirimente del doctor Eloy? Por favor, Eloy o mañana, algún día tenía que salir. Y el salido es justo, pero a pesar de la perversa acción de algunos miembros del Poder Judicial que me han dejado desde el viernes, sábado y domingo, ya se me ha acumulado toda la suciedad. Su ex amigo el doctor Chejade dice que los favores se pagan con favores. Y Eloy le ha pagado el favor dejándolo en libertad. O sea, ha habido nuevamente otro canje. Estamos en la época de los canjes de los trueques, mi querido Teoyanta Fumala. Estoy hablando de canjes, no quieren canjes hoy, Dios. Por favor, Dios Genescalva que tiene... ¿Algún canje? ¿Algún canje? El canje Genescalva no tiene nada que ver acá, por favor. Después vamos a hablar con el señor, el dueño de Gamarra. Bueno, es otro tema. Quiero agradecer. Quiero agradecer a la persona que me ha apretado su camioneta. ¿Ah? A Lalo Capuño. Quiero agradecer. Le ha dado justamente el carro inmenso de los cinco de oro. ¿Me han dicho verdad o no? Por favor, por favor. Estoy elegante porque voy a integrar uno más de los cinco de oro. Me voy a ir a ver el espectáculo con Tony Rosado, con Clavito de Suchela. Definitivamente porque estos nueve meses ante la fiscalía usted ha cantado varias veces. Entonces usted está listo para estar en los cinco de oro. No tengo nada que cantar porque ya todo está en el debido proceso y todo está en el programa investigatorio. Y quiero decirle que agradezco, que agradezco a todos aquellos que me han enviado sus correos, sus mails. Me han mandado las mails también. Quiero agradecer también a los que me han enviado su Twitter. Y voy a enviar mi primer Twitter. A ver, le va a mandar su Twitter el expresidente de la República que ha venido, Claudia, con mucha energía. Sí, sale airoso. Sale airoso, sale con muchos brillos realmente. Igual que Nadine, que le hemos visto muy sonriente, muy alegre. Parece que están felices de la vida después de haber logrado su objetivo de salir a la mitad de la prisión preventiva. Quiero decirle al chofer, chofer. Siguiente parada porque tengo que salir por San Ruth para saludar a Javier Prado con la Avenida La Molina. Ahí paramos. Necesitamos baños de popularidad. Avísame donde hay gente. Quiero agradecer a aquellos que han puesto los pasacalles en los puentes. ¿Usted necesita de repente gente así? O sea, ¿usted cree que ya no tiene ninguna persona aledaña hacia Sagana Perú, hacia su partido, que lo apoye realmente, mi querido Yanta Fumala? ¿Ha perdido gente adepta? Por supuesto, no. Ahí estamos Otárola, siempre va a estar ahí, ¿no? Tiene de los que están de los nacionalistas, todavía están... Pero ya queda... Santiago Castañaduí también fiel, ¿ah? Por supuesto. Ojalá no se queme a lo largo del proceso. Son cinco años que ha estado trabajando en mi gobierno. Me imagino que va a tener un ministerio asegurado. La pregunta es... Me da mucha pena de esta pobreza. Usted va a ir a Rusia 2018 porque necesita, me imagino, un poco desestresarse después de mucha tensión que ha tenido estar preso ahí, viendo el sol a rayito, definitivamente, y con el billete que se ha agarrado de joder. Hay plata, hay plata. Perdón que lo esté acusando, ¿no? Perdón que lo esté acusando, pero hay billete. Usted sabe ir al Mundial. Es más, llenó ya su álbum para niños, ¿o no? Por supuesto, yo soy seguidor. Yo me acuerdo cuando le dije a Mario Sergio Macarión porque tuvo que patear el penal Pizarro. Tenemos que apoyar a la selección peruana y yo estoy seguro que van a ser un buen papel. Yo no puedo viajar a pesar que yo no tengo impedimento de salida, ¿sí o no, doctora? Sí, no tienes impedimento de salida, pero diligentemente deberías de quedarte, ¿no? Para no generar esa suspicacia en la gente que en este momento está pensando que te vas a joder. O sea, para el pueblo, para quedar bien ante el pueblo, yo sí tengo que estar bien, pero ellos, para que ustedes me condenen, ¿ah? Ante injusticias, ante... El pueblo no te ha condenado, te ha condenado Odebrecht. No, pero si tú eres... Barata. Odebrecht, barata, definitivamente. Y le ha salido barata porque ha salido... Y Mamari también, ¿ah? Le ha salido barata, Claudia, porque ha salido a los nueve meses, ¿no? Sí, claro, nueve meses, imagínate. Le ha salido recontra barata. Después de esto vamos a esperar que quienes están cumpliendo preventiva también salgan, así por la puerta grande. Entonces tiene que agradecerme Alan, tiene que agradecerme Keiko, tiene que agradecerme PPK y Toledo también tiene que agradecerme porque esto... Ojalá Toledo puede... Usted está haciendo la invocación para que vayan a la carceleta porque ellos están con más roche que usted. Toledo, Toledo, Alan, pasen nomás, no hay problema. Ya se solucionó el tema del Tribunal Constitucional, están seguros, gracias a mí. Todo está saliendo, ¿ah? Entran y... O sea, me está queriendo decir que Barbadillo, Santa Mónica, es una puerta vaivén. Entran y salen como Pedro en su casa, no hay ningún problema. En mi celda he dejado por aquí pasó el campeón, ¿no? Inscripciones que uno siempre... Como Chile, como Chile. Sí. Como Chile, es una cosa increíble. Son las seis de la tarde ya con 28 minutos. Tome ping y haga pum. ¿Qué le pareció el partido universitario con Sporting Cristal 3 a 3, señor? ¿Qué le pareció? Bueno, ayer estaba muy molesto. ¿Pueden pensar de qué equipo es usted? Yo no puedo mencionar el equipo porque... ¿Por qué? Porque nunca he mencionado, siempre ha sido del partido. Los políticos no tienen que ser de equipo para tener toda su hinchada, ¿no? Que Fujimori dice que hay de alianza, pero usted no sé qué equipo es. Pero más me gustan los equipos de Brasil. Los equipos de Brasil. Ah, los de Brasil, pues los de Jodebre, me imagino, ¿no? O sea, porque usted es del gremio, del gremio de los que han choreado, de los que han recibido. ¿Es verdad o no es verdad? Eso es lo que ustedes dicen como periodistas, pero nosotros estamos tranquilos y con la conciencia limpia y diciendo con mi esposa, ¡soy inocente! Esa palabra ya está bastante trillada, Claudia. Igual que la presunción de inocencia en este país. Si no hay pruebas, nos fregamos todos. Y las agendas no van a ser tomadas en cuenta. ¡Ojo ahí! Pero a Nadine hace tiempo que la han probado ya, y usted ya lo sabe. El pequeño llanta como su esposo que es. Y yo me quedo con ella. Y usted se queda con ella hasta el final. Y hay que cuidarla porque vamos a hacer la campaña para el 2021. De todas maneras, ¿pero quién se va a lanzar esta vez? ¿Usted o se va a lanzar Nadine? Que ha parecido que ella más bien ha tenido la banda puesta sobre el pecho. Ha parecido, pero el pueblo me eligió a mí. Bueno, el pueblo me eligió a mí. Lo único que tengo en mi DNI es mi nombre, pero la foto de ella. La foto de ella, nada más. Punto, nada más. Y un saludo. Y quiero felicitar también al señor William Burgos. Que en estos momentos se está trasladando a mi oficial Miguel Moreno a la Dinoes. Muchas gracias. Un abrazo para él. Muchas gracias, mi querido Ollanta Fumala. Muchas gracias también a Nadine, que la tuvimos. Y a Claudia Cheroque, que está acá con nosotros, señoras. Gracias a ustedes, qué lindo empezar la semana, por lo menos dentro de tantas noticias malas, riéndonos y parodiando un poquito la situación. Definitivamente. Bueno, bueno, estamos contentos, felices de la vida. Acá con los exitosos del amor, son las 6 de la tarde, exactamente con 30 minutos. ¿Te imaginas tener los mejores diseños bravazos de tus personajes y superhéroes favoritos que te acompañen a todos lados? Ay, sí, sí, queremos, queremos, queremos. Sí, queremos, 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 queremos. Quiero, 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 quiero. Todos queremos acá. A ver, ¿qué trata? Mojana, La Mujer Maravilla, Peppa Pig, Batman, Dakar, DC Comic y muchos más. Son los exclusivos diseños que te trae Cuadernos Universal. Hojas gruesas con la cantidad exacta y a un precio insuperable. Cuadernos Universal porque lo bueno no tiene por qué ser caro. Una pausa y ya regresan los exitosos del humor. Usted se ha preparado, señorita, para ser una periodista. Ahora entiendo por qué los hermanos venezolanos venden en la calle porque ellos sacan 3 dólares en 2 queques. En 2 queques, arepa, bomba y tizana, todavía con 3 productos sacan cualquier cantidad de dinero y mandan el dinero, obviamente, a sus respectivos hogares allá en Venezuela para solventar a su familia y realmente es caótico lo que está pasando. Vamos a conversar con el demonio, con el diablo, con el satanás que está haciendo sufrir a todos. Yo lo digo, ¿con qué...? Dilo, con todas las entrañas, las agallas, porque realmente es una indignación, mi querido de Nicolás. ¿Qué objetivo calificativo le merece esta ventura? Ese hombre es un miserable, ¿ah? Miserable. De verdad que la crisis cada vez está peor y no hay quien puede intervenir en Venezuela, que eso es lo más triste. Y vamos a tener que aguantar un poco más y ver que la gente se muere de hambre y tal. Yo espero que los organismos internacionales... Es cierto, Claudia, que tú, en solidaridad con ellos, has adoptado 4 venezolanos que están viviendo en tu casa. Y ya están bastante creciditos, ¿ah? Oye, pero me han dicho que están muy guapitos. Uno te hace masajes, el otro te hace la pedicure, el otro te maneja el carro. Y ya quisiera yo, ya quisiera yo tener... Pero de verdad que en cada esquina es un placer comerse una arepa. Y a cada uno le das un dólar, no seas mala tampoco. No, 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 no pagan tanto, ¿ah? No pagan tanto. No cobran tanto, no cobran tanto. Bueno, vamos a conversar con el demonio Mitocayo todavía, Mitocayo, Nicolás, el innombrable. El innombrable. El innombrable, el innombrable. ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, no. No, sí, ¿cómo estás? Les habla Nicolás Maduro. ¿Qué es Maduro? Yo sé que estoy podrido. Podrido, lleno de mal. Pero a mí no me empereza que la gente diga que yo estoy tan mal. No, no eres Maduro, eres más duro. Porque ¿cómo aumentarle a 3 dólares solamente? Más duro eres. Bueno, sí, dice que soy... Dicen que soy más duro que bote y muñeca. Eso es verdad. Soy más duro que bote y eso. Más duro que rulo de estatua. Porque la verdad que no quiero soltar el billete para la gente venezolana que necesita. Pero yo creo que con ese aumento de 95% es totalmente suficiente. Son 3 dólares. ¿Cuántas cosas se pueden comprar con 3 dólares? Por favor. Soy buena gente. Presidente, ¿usted vive con 3 dólares mensuales? Bueno, yo no vivo con 3 dólares. ¿Cómo vas a venir con 3 dólares? Tú estás loca. Bueno, yo tengo mis casas, tengo mis ranchos, yo tengo mis carros, yo estoy asegurada de mi vida, toda mi familia, mi perro, mi gato, mi loro. Un ratito, un ratito loco. 3 dólares mensuales son 30 días, 30 días lo que significa un centavo de dólar. Me imagino. No. O sea, con un... Ni 3 dólares. O sea, un... Ni el más mendigo, ni el más pobre, el calato, el loco calato vive con 3 dólares. Bueno, pero ¿qué se va a hacer? Así está la situación en Venezuela. El precio de petróleo ha bajado cualquier cantidad definitivamente. Entonces yo tengo que tratar de solucionar el problema como sea. Pero de todas maneras yo creo que estoy haciendo bien las cosas en Venezuela y estamos sacando el país definitivamente adelante. A mí me gustaría que me permitan decir una lisura, pero solamente lo único que puedo decirle es que... Es que me gustaría decirte... Díselo. ...es que vas a la concha le vale. A la concha le vale. Pues yo creo que tú eres un carebobo. Yo creo que eres un carebobo. Realmente, porque realmente ¿cómo vas a insultarme de esa manera cuando yo realmente estoy haciendo un buen gobierno? Y si me mandas la concha le vale, la verdad que se me tuerce el bigote. Se me tuerce el bigote de la cólera. Yo no sé por qué la gente de Venezuela se está yendo al Perú y a otros países cuando aquí estamos viviendo realmente en el paraíso. Y paraíso estamos, para vivir bien, obviamente. Lucho, Lucho, dime otro... Dime alguna llamada de atención, alguna palabra con que la gente no entienda acá. Dilo con confianza, por favor, Lucho. Dilo con toda confianza. Acá está Nicolás. Claudia, tú te has encontrado con chicas venezolanas, me imagino. Claro que sí. Donde yo trabajo tenemos un montón de... Dame su número, por favor, que necesito. ¿Las quieres albergar también? No, no, solamente apoyarlas. Ay, qué buena gente. ¿Quieres comprarle una media de coco? Una media de coco y una... Bueno, y Nicolás, pero Nicolás... Sí, caramba. ¿Ese aumento es para todo el sector público o solamente para ciertas personas? Bueno, definitivamente. Para los médicos y para los profesores. Para todos, para todos, definitivamente, para todos. Tres dólares. Definitivamente con eso tú te vuelves millonario porque la cosa está. No es que tengas tú tres dólares. Tú agarras tus tres dólares y de ahí, obviamente, comienzas a hacer un negocio. Y así empezó. En el Perú ha empezado, sí, Diógenes Salva. Ha empezado César Acuña. Ha empezado mucha gente con poca plata, definitivamente. Hay muchos imitadores que también han empezado de abajo. No, obviamente, no es porque han empezado del sótano. Se han empezado de abajo con poquita plata y así, poco a poco, han ido subiendo, por favor. Y ahora manejan hasta Mercedes, ¿no? ¿Y hasta qué? Ahora manejan hasta Mercedes. Hasta Mercedes, manejan definitivamente. Bueno, Mercedes, Claudia. Inclusive le dicen, le dicen, le dicen, oye, Mercedes, ven. Oye, Mercedes, ven para acá. Bueno, pero... Así que, bueno. ¿Qué opinión les merece? No hay pobreza en Venezuela, por favor. Claro, si todos se han ido, puede decir. Yo voy a acabar con la pobreza el día que los mate a todos, definitivamente. La única forma de acabar con la pobreza, si tanto de pobreza hablan. Ojo aquí, porque hay que tener en cuenta que este impacto no solo se da a nivel Venezuela, sino la migración. A nosotros como peruanos, en este momento, con este 1% menos que nos ha dejado más pobres, a 375 mil peruanos, nos debe preocupar porque la migración demanda también la recaudación tributaria. Entonces, por ahí hay que empezar a verlo. Y Fernando se ha quedado con la boca abierta. No, yo me quedo con la verdad. Son 375 mil. Sí, son 375 mil. De los cuales son 200 mil chiclayanos. Sí, chiclayanos. La verdad que cuando menos también Venezuela, con relación de lo que estás hablando, Claudia, la verdad que a mí no me deja, yo no, por eso no quise ir al Perú, a esta cumbre, porque no me dejan salir de Venezuela, porque no me, no permiten que en Venezuela que se escape el producto bruto interno. ¿Me entiendes? Porque yo soy, la gente dice que soy bruto, que soy una bestia, que no entiendo absolutamente nada, realmente, y eso no es cierto. Yo tengo cierto conocimiento que me ha dejado el legado, que me lo ha dejado el Hugo, que es mitad humano, mitad gorila, Hugo Chávez, que es Chávez de política, obviamente. ¿Por qué los hijos de Hugo Chávez son millonarios, viven en Estados Unidos, están en la revista Forbes? Está, ellos son millonarios, están obviamente muy ricos, pero se han ido a ese país porque lo importante es estar dos unidos, así como los dos coreanos que se han juntado para obtener, obviamente, la paz. A ellos también les va, les llega el aumento entre dólares o tres millones, suena para ellos. Tres millones. Y hablando de trasero, oye, la caribeñeta que ha salido de hoy día es espectacular. Realmente está una cosa increíble. A mí me quieren en Venezuela, a mí me adoran. A mí me quieren, mira, a mí mis hijos, mis hijos me quieren hacer un altar, pero simplemente para que nadie me agarre porque la gente realmente me quiere matar. ¿Cuánto de aprobación tienen en Venezuela usted? Cero debe ser, ¿ah? Bueno, no cero, no. Aunque las encuestas son compradas también. En Venezuela todo es fraguado. Todo es cero. Todo. La verdad, la verdad, la verdad. Ya me desencanta, todo esto es falso. Todo es falso. Esta chica que me estaba llamando, por favor, que ya no me llame, pues dice, si todo es falso, entonces... La verdad que a mí ni la gripe me da, definitivamente, ni la gripe me da. A mí no me agarra ni el cáncer, no me agarra la tifoidea, no me agarra la salmonera. Yo estoy sando, yo estoy totalmente sano, definitivamente. Es verdad que el otro día me quisieron matar, me metieron un balazo en la cabeza y la verdad que no morí definitivamente porque obviamente hacía eco en la cabeza porque no tengo cerebro. Obviamente, definitivamente. La gente dice que yo soy recontra bestia, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Yo sigo adelante con mi país porque es mi país. Definitivamente yo soy el dueño así como era Hugo Chávez, definitivamente, y nosotros vamos a seguir adelante. Gracias por la música de Ricardo Montaner. ¿De ahí cuándo podría los venezolanos tener esa alegría de tener otro aumento? Mira cómo le pongo alegría todavía. Bueno, lo que quiero hacerle es un aumento de busto a muchas de las venezolanas. ¿Más? A muchas de las venezolanas les quiero hacer un aumento, pero de busto, porque hay muchas venezolanas que realmente están espectaculares. Tiene una arepa, se maneja una arepa espectacular. Con ella yo me pegaría una bomba y de ahí para relajarme me tomo mi tizana. Pero quiero hacerle un aumento de busto más bien, porque esas algunas que les faltan simplemente. Pero de dinero, no. Yo soy recontra tacaño. A mí me dicen chanchito de yeso porque para sacarle un sol tiene que romperme el potito. Pero ojalá, ojalá que se lo rompan. Pero de verdad. No, pero por favor. De verdad que más que tizana, ustedes deben darle timueres, porque tú no necesitas que tizane. Tú necesitas ya estar en otro lado. O sea, tú me estás deseando la muerte, Nicolás. No te estoy deseando la muerte. Tú eres Nicolás como yo, los dos somos Nicolás. Yo soy bueno. Bueno, que tú eres bueno, se me hace decir que yo soy malo. Soy tan bueno que ya voy recibiendo la llamada de cinco venezolanas. Uy, no se identifican todas. Necesitan avenidas donde trabajan. Es verdad que dicen que cuando a mí me entierren en un cajón, Claudia. Boca abajo. Obviamente, aparte de boca abajo, para que si me quiero escapar, me meta más adentro. Van a hacer el cajón con huecos para que se escapen los gusanos. Bueno, es la verdad porque ni los gusanos me van a querer comer. Bueno, así dicen, así dicen. Pero bueno, ¿qué se va a hacer, no? Yo tengo que seguir adelante con mi país, Venezuela, que viene de Venecia. Obviamente, de los lagos, donde la gente vive muy bien. Bueno, muchísimas gracias, don Nicolás. Hay una noticia que yo tengo que hablar y que necesita de que acá mi colega periodista converse con una chica que devolvió mil soles aquí en el Perú, aquí en Lima. ¿Existe aún la gente honrada? Sí, existe. ¿Qué te parece? No, 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 pero devolvió mil soles en diez billetes de cien. Estuvo la señorita y se fue a la comisaría a devolver una, los diez billetes. Es peruana. ¿Estás seguro que es peruana? ¿Era venezolana o no hubiese estado? Peruana, es venezolana, no sé de qué patria es. Acá ha habido Bombardi. Aló, pues, aló. Señoras y señores, estamos hablando con la persona que devolvió la plata. Sí, Anita, me llamo Anita. Se llama Anita. Bueno, ella se llama, ella se llama Anita, pero si hubiera sido hombre se llamaría Ani, ya tú sabes, ¿no? O sea, que qué bueno que naciste mujer. Para empezar, dígame, tú has sido una persona honesta y yo creo, a mi parecer, que se te debería condecorar, ponerte la orden del sol, porque gente honrada hoy en día no se encuentra. La inseguridad ciudadana es increíble, ¿sí o no, Claudia? Por supuesto, de verdad que qué sorprendente que Anita haya tenido la valentía. Gracias, señorita, gracias. De poder devolver el país. Pero, ¿cómo así devolviste? ¿No tenía una billetera con identificación? ¿Por qué fuiste a la comisaría? También, de repente, eran billetes de monopolio, te diste cuenta que eran falsos, entonces lo devolviste. Yo conozco billetes falsos, porque yo he hecho polladas, sin polladas me han hecho el avión, me han dado billetes falsos. Hasta mi novio también salió falso, porque también novio, pensé que era macho y era mocho y no tenía nada. Yo conozco, pues, pero mis padres me enseñaron valores, me enseñaron moral, entonces me dijeron, todo lo que encuentres en la calle no es tuyo. Por eso, hombre que encuentro en la calle no es mío. No es tuyo realmente. Tengo que encontrarlo en discoteca o en hotel. O sea, definitivamente tú eres fiel, tú eres honrado, eres una persona íntegra. Honrada, honrada. Tan es así que comes arroz integral, pan integral, porque eres una mujer íntegra. Por supuesto, señores. Y mire, señorita Claudia, yo estaba, yo había bajado del micro. Había bajado del micro. De pronto veo así billetes azules. ¿Qué será? Seguro, ojalá que sea la foto de Claudio Pizarro, dije, no, porque... Caramba, la foto de Claudio Pizarro. Voy a llenar mi álbum. Está llenando su álbum panini. No, no, soy pobre, estoy del rabarrete. La que no tiene la pasta dura. Los reyes del folclor. Porque hay unas que son tan bambas realmente que no tienen figuritas, no tienen hojas, o sea, son de renovación, pura pasta. No, yo no hay álbum, tengo en mi cuaderno, nomás se pegó las figuritas. Hermoso, madrina, pobre chica. O sea, yo he hecho selección de Dinamarca, selección de Australia, pongo arriba título y ya voy juntando figuritas. Puro gringuito, puro gringuito. Sí, puro no. Yo te recomiendo que el equipo de Nigeria o Senegal agarres una figurita, nomás compres de un negrito y de ahí lo calcas, los otros 10. Ya son igualitos todos los morenos y ya te ahorras ahí también. Oye, Anita, ojalá no se roben la plata en la comisaría. Bueno, entonces, ya he llegado, 100 soles, le digo, señor policía, vengo a entregar este 10 billetes de 100 soles. Y me dijo ya, ¿a quién quieres sacar de la cárcel? No, le digo, no, vengo a entregar. Yo me digo, vengo a entregar. No era fianza, querías entregar la plata. Otro, señor policía, vengo a entregar mil soles, me dijo ya, ¿qué quieres, placa, permiso de lunas polarizadas? No, señor, otro policía, vengo. A mí solo quiero yo, que me andan parando. Vengo a entregar mil soles, me dijo, ¿qué? ¿Cuándo cayó tu esposo para sacarlo? Oye, pero si tú, Claudia, quieres luna polarizada, pues simplemente, pues, una salidita con adrínculo y su familia, ya te polarizan la luna. ¿Tan oscura? Ah, sí, tan oscura. ¿Tan oscura no quieres, pues, también? ¿Tan oscura no quieres, quieres un poquito más? Término medio. Término medio, término medio. Bueno, buenas noches, le saluda el coronel Fernández. Queremos felicitar la acción de esta señorita que ha venido a entregar. Los 900 soles. Ya empezamos con las uñas largas, ¿eh, coronel? Eran mil. Bueno, en realidad... No le están cobrando por el proceso. Perdón, perdón. 900 soles. ¿900 soles? Eran mil, son 10 billetes. Eran mil, eran 900 soles. Al momento de contarlo no eran 900, eran 800. Aguanta, aguanta. No, 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 no. No, no, claro, no sé si tú también has escuchado bien. Eran mil soles, ahora te siento que son 800 soles. Pero hay un billete falso, o sea, que 700 nomás son, este, 700 son verdaderos. O sea, te has escuchado, o sea, son... Y el día de la revolución ya son los 100. Al levantar el acta, nosotros que hemos comprado el papel, tenemos que utilizar, entonces, comprar 600. Para pagar, ya me imagino. Los gatos administrativos. 600 con los gatos administrativos que están haciendo, caramba. Entonces, pero de alguna forma ya que 600 soles... Entonces, los 500 soles que están... Aguanta. No, 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 no. A mí no me huevés. A mí no me huevés. Eran mil soles, carajo. No, no, ahora son 500 soles, claro. Disculpa la historia, pero no hay derecho. No hay derecho. Dirigimos a las personas que entre la avenida Bausate y Mesa y Ayón, se ha encontrado 400 soles llenados. ¡Vámonos ya! 400 soles. Caramba, corra, oye, veo, estoy viendo que tu bolsillo se está inflando. Realmente. Definitivamente. 400 soles, señor. Nosotros no pensamos quedarnos con estos 300 soles. ¡No, no, no! ¡Eran mil! Ya se hizo el día del trabajo. Oye, ¿cómo, Claudia, cómo Mamani no grabó esto? ¡Eran mil! Mamani. Mamani, lo hubiera grabado, era mil. No, esta plata es la plata de Yesenia Ponzi, es plata imaginaria. Entonces, vamos, para no generar alguna sospecha, vamos a ir con la señorita Ana para ver cómo es que encontró los 200 soles en la avenida Ayón con Bausate y Mesa. ¿Cómo puede ser que la señora Ana, que es una señora respetable, caramba, íntegra, le estén robando la plata? ¿Usted, señor, de qué tipo de valores tiene usted, señor Coronel? Que usted es coronel, pero generalmente se tira la plata. Usted será coronel, pero generalmente se tira la plata. Para 100 soles no vamos a hacer problemas, señor. Señor, no te friegues, pues. ¿Sabes qué? ¿Cuánta? Acá arreglamos 50 pa' ti, 50 pa' mí, ya. ¿Sabes qué? Antes que se pierda toda la plata, dame mi 50, no te fatigues, dame mi 50, bueno. Oye, a propósito de policías, ¿ah? Hay un policía que se está haciendo famoso en redes sociales por su rap, rap sobre libros. ¿De qué trata? Cuénteme, a ver un poquito, amplíen la información. Bueno, tenemos un video. Vamos a ver entonces el video de policía, pero bueno, se vuelve famoso con su rap. Así es, señoras y señores, veremos el video. Yo creía en un ruido todo, ya, pero no, mira. Él se va camino a general, ¿ah? De todo. Mami, mami, mami. Porque yo soy el escribidor y saludo a palatía. Y mira que me quedé sin enamorada, sin mamá, sin papá, me quedé sin abuela. Y ahora estoy 100 años, 100 años de soledad. Oye, ya leí, ¿ah? ¿Has leído? Esto no lo hemos visto en ningún lugar, ¿ah? Esto solamente se ve acá, en el Perú. Este muchacho, este muchacho, ¿y qué grado tienes? ¿Qué te tiene grado de infierno y 40 de infierno? Yo tengo, no, yo tengo grado. Eso pasa porque la policía está pagando mal, no hay plata. Yo vendo sangre grado, vendo. ¿Qué? Sangre grado, no más vendo. Ahora me he comprado mi uniforme, así igual que el general, porque general tampoco era general, no era nada. Ya, de verdad, él vendía tamales en chincha. Ya, y la verdad, él se compró su traje general y decía, Caramelo, caramelo, a todas las mujeres les gusta el caramelo. Lo chupan y lo chupan porque las entretiene. No, baby, no, baby. A todas las mujeres les gusta el caramelo. Ahora sí estamos contentos. Lo chupan, chupan y porque las entretiene. A ver, dime, Claudia, dime, Claudia, ¿qué opinión te merece que los policías, los policías están cantando? Oye, eso responde a la crisis que está viviendo la Policía Nacional. No creo en el presupuesto, no hay plata, no hay sueldos. Claudia, te necesito un psiquiatra, necesito un psicólogo, la gente está loca. Oiga, oiga, esto no son letras, no son letras como la que te rompo el mufle y que te bajo el pulmón. No, las que no son cultura, es cultura, porque ahorita lo que hemos escuchado de este muchacho ha hablado sobre los libros, Se Engaño en Soledad, La Fiesta del Chivo, La Casa Verde, La Tía de Juárez, El Escribidor. Por eso es que la misma Policía Nacional, la misma Policía Nacional ha subido ese video al Facebook. ¡Qué la verdad, qué la verdad! Escúchalo, escúchalo. Mira, mira que pone estos saludos a Ernest Hemingway, y con saludos para el viejo y el mar, el viejo y el mar y el Harry Hemingway. La alquimista de Pablo, la alquimista de Pablo. Y la divina, y la divina, no la divina, y la divina comedia, y la divina comedia, porque aquí en el sentido del humor hacemos comedia con la divina, si no la divina es la divina comedia. Claudia, ¿tú te hubiese gustado pertenecer a la policía? ¿Ese cuerpo hubiese ido a la policía? No, nunca. ¿Ese cuerpo para dónde va? ¿Para el periodismo? Ese cuerpo para el periodismo. Ahora está en el periodismo, yo soy abogada, pero... ¿No quiere pertenecer al cuerpo de la comisionada? Caramba. Claro, miren que hoy he incursionado, me ha gustado. Es bonito empezar la semana así. Así es. De verdad que han sido días difíciles, quiero traer a colación, yo sé que nos vamos a salir un poquito del tema, porque hoy estamos frente a la salida de los sumales heredias, pero no hay que olvidar el horrendo intento de feminicidio de A.B. Ágreda, y eso es motivo para que nos podamos sumar en una cadena de solidaridad, y que este país pueda imponer sanciones coherentes, sanciones justas, que le devuelvan a las mujeres la confianza en las instituciones de este país. Y esperamos que A.B. no se quede en una cifra más, en un nombre más, porque seguramente vendrán no solo A.B., vendrá María, vendrá Juana, van cambiando los nombres de las víctimas, y tenemos que hacer algo. Definitivamente, Claudia, eso viene desde el hogar, viene desde la casa, viene desde la educación de los padres, del padre, de la madre, de impartibles valores, como se llama, principios. El amor que necesitan definitivamente estos muchachos. Hay gente que anida resentimiento, que anida odios. La familia como célula básica es la que debe salvaguardar valores, es una política que nos va a tomar mucho más tiempo. Hay una campaña, creo que ahí habían hecho una mención de pedir sangre, ¿no? Sí, sangre, y también se hizo una campaña simbólica el fin de semana de poder dejar flores, o alguna otra cosa que pueda representar solidaridad en cadenas de oración en el hospital Almenara. Ella ha sido intervenida el día de hoy, con injertos de cerdos, está tratando de poder limpiar un poco las lesiones. Obviamente estamos hablando de lo que es por fuera, por dentro, obviamente es lo más delicado, la parte psicológica. Es decir, el proyecto de vida de Aidy en este momento es lo que debemos sobreponer por cualquier cosa, porque ella seguramente con mucha fe, con mucha malomédica, ya va a poder salir de este cuadro crítico. Pero lo que viene después, el trauma emocional, y a eso hay que sumarle el pie de lucha que ella emprende para poder sancionar de manera severa a este miserable, es lo que va a tener que emprender. Bueno, y lo que has dicho es verdad. Es un miserable porque lo había hecho con premeditación, alevosía y ventaja definitivamente, y la justicia no sé qué hace, porque de verdad, como decíamos en anteriores programas... Dejemos que la justicia también actúe, ¿no? Actúe. En anteriores programas hablábamos de que obviamente todo se estaba apoyando, se inclinaba la balanza hacia el delincuente, hacia la violencia. O sea, con el tema del dos por uno, con el tema de la colaboración eficaz, con el de la acción, inclusive de la tentativa. Hay un tema de la tentativa en donde tú le estás por clavar un puñal, por ejemplo, a una dama, a una mujer, y viene el hermano y ¡pah! Lo pateó, ¿no? Lo pateó, le volvió el... Entonces, como no se ejecutó el acto, definitivamente no hay ningún problema, no hay ningún delito. Bueno... Las reglas tienen que cambiar de pe a pa, definitivamente, Fernandito. Bueno, definitivamente dejemos que la justicia haga su trabajo y que esperemos que ahora, ante la luz de todo lo que se ve a través de las redes sociales, es muy importante que la sociedad civil esté ahí presente en las campañas, en lo que pueda aportar, para no dejar que se pisoteen los derechos de muchas personas. Hablaste algo del trauma psicológico. Hoy día quiero saludar a todos los psicólogos, porque hoy es su día. Sí, hoy es día del psicólogo. Hoy es el día del psicólogo y quiero saludar en especial a mi hija. Claro. Que ya está en el último... Saludo para Sharon. Sharon Armas. Sharon Armas. No solamente el psicólogo es aquel que está tras un paciente, también hay psicólogo educacional, psicólogo organizacional, psicólogo clínico, etc. Un saludo para todos los psicólogos. Un saludo para Sharon. Y para todos los psicólogos del Perú, que realmente es un trabajo muy ardo, o muy ardo, realmente el que hace el tener la carga de todos los pacientes. Imagínate que van con todos los problemas, que parece mentira. A veces estos psicólogos también necesitan su terapista. Totalmente. También necesitan su terapista. Es momento de pensar en una política de salud mental en este país. Bueno, nos hemos puesto un poquito serio realmente. Gracias, Claudia, de todas maneras. Gracias a ustedes. Porque Claudia es una chica seria. Claudia es parte del periodismo nacional, es una doctora, es abogado. Y le agradecemos su presencia. No, agradecerles a ustedes, chicos. Por haber tenido a bien elegirme para improvisar un poquito. Donde es lo mío, pero lo hago con mucho gusto. Número para contrato. Eres abogada, eres abogada, pero con todo lo que has dicho, hay mucho, hay mucho loco suelto, hay mucha gente que ha perdido el juicio. Sí. No tú, como eres abogada, ¿no? Por esa belleza cualquiera pierde. Eso sí es verdad. Gracias a ustedes, gracias a la gente exitosa que siempre me recibe súper bien. Y me tengo que ir porque a las 8 de la noche los espero con la edición central de Noticias en Digital. Gran día del trabajo para ustedes mañana. Gracias, gracias. Y para toda la gente que también trabaja aquí. Que tú y yo trabajamos. Por supuesto, nos merecemos un día. Vamos a una pausa, volvemos aquí en los exitosos del humor. Así es, perfecto, perfecto. Y no te olvides, mamita linda. Gracias, Claudia. No hay ninguna duda, la comida más sabrosa y variada del mundo es peruana. Por eso, tu diario exitosa, todos los días te regala su colección, restaurantes y guariques. Reclama gratis tu receta día a día por la compra de tu diario exitosa a solo un sol. Diario exitosa te informa con la verdad, papito lindo. Una pausa y regresamos. Ambas y caballeros, es momento de hablar de fútbol, de deporte, de hablar de pelotas afuera. Pelotas afuera, señoras y señores. Duele decir esa palabra, realmente. Pelotas afuera. Ay, ay, Dios mío, 7 con 10. Bueno, se fue Pedro Trollio y se fue con una gran sensación. Una gran sensación. Y no es la orquesta con la sensación, porque la orquesta de sensación sería, se me fue Pedrito, se me fue. Sí. Aló, sí, buenas, te habla Pedro Trollio. Pedro, ¿qué te pareció ayer el homenaje que te hicieron los partidos? Porque al primer gol de curso todos corrieron a abrazarte. No, 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 ¿te ha revisado? ¿No te falta el reloj? ¿Te falta el celular? No, de verdad, los jugadores de la URD definitivamente son buenos jugadores. Yo, ya les he agarrado mucho cariño. No, son pirañitas, pájaros, fruteros, para nada. Corzo tiene los huérfanos bien puestos. Bueno, entonces te robaron el corazón, Pedro. Te han robado el corazón. Te va llorando. La hechada, realmente, aunque muchos opositores. No, te va llorando. Muchos opositores dicen que como yo soy Trollio, no, yo soy Trollio, sino Trollio, porque he troleado a todos los de la U y les he sacado mal los resultados. Bueno, pero no te va llorando. Pero yo soy mentira, yo soy crema. No te va llorando porque te han quedado en deuda. Bueno, oye, ¿qué comes que adivinas? Oye, porque me deben dos meses de sueldo. Tú sabes que la U está más pobre que el chavo del 8. Así que la verdad, yo necesito que me pongan al día, ¿eh? Anda, che, no sé, páguenme con venecas. Aunque sea que me pague, me pague con algo. Pero no tenía nada, no tenía nada, Pedro. No tenía jugador, no tenía banca, carajo. No tenía nada. Bueno, ¿cómo no voy a tener? ¿Cómo va a ser un equipo así? No tenía nada. Pero, ¿cómo voy? Mira, para empezar, yo quería vínculas porque yo no podía jugar con un manicero. Con un manicero no puedo jugar, ¿viste? Anda, que es mejor que juegue William Puna. O sea, está tan loco tú. Que juegue, que juegue gente, que juegue gente. O sea, mira, yo prefiero a, ¿cómo se llama? Al cachete Zúñiga. Aunque está viejo, ya no sé si es rueda que juega, pero la meta igual. Lo importante es que la meta. Cachete Zúñiga juega todavía con tuco de acero. ¿Con tuco de acero? Espera, por... Imagínate, con tuco de madera. Así es. Bueno, hay una, hay, ayer a la lectura del partido, Pedro, te saluda, Pierre. Hay una lectura. Pierre, ¿cómo estás, Pierre? No somos, yo, parece ser que somos de argentino, pero yo soy peruano. No, yo sé, la verdad. Lo que pasa es que como soy arquipenero, soy extranjero, entonces me queda... Así es. Yo te quiero preguntar... Te gusta la carne, yo sé que te gusta la carne. La carne, ¿a ti te gusta el chorizo? Así es. Bueno, a mí me gusta el chorizo, me gusta... El bife. Pero ¿cuándo compartimos una parrilla? Tú me agarras el chorizo y yo te agarro el jodoc. Claro. Compartimos, lo compartimos. ¿Qué? ¿Con tal que no te dejes agarrar la molleja? No, la molleja es que la tienen... No, no, no hablemos de mi prima, no hablemos de mi prima. De la hermana tampoco, ¿eh? Menos de la hermana. Bueno, pero ayer te pareció que este equipo es el que debió jugar todo el campeonato porque tener a Núñez, tener a Vázquez, a Manicero, a Quintero, te dio un equipo ofensivo, ¿ah? Te dio un equipo ofensivo e improvisante. Yo creo que este chico Velarde es mucho mejor que Velicasa. Bueno, la verdad que es un equipo ofensivo porque este equipo ofende. Realmente ofende, ofende a muchos de los hinchas porque la U no es cualquier equipo. La U es una institución que tiene unos hinchas muy bien ganados. El 50, más del 50% de los hinchados de universitarios, aunque contigo digo, no, son de alianza. Bueno, ese es un lío aparte, pero la verdad la U no está para tener esos jugadores, esos dirigentes. Porque no digo que me han tratado mal, me decís. Están matando a la U de poco. Los están matando, los están eliminando y yo me voy al gimnasio y la plata. No, hay una información de que no estás. Te saluda, Diego. Hay una información de que no estás todavía en ningún equipo. O sea, tú te vas porque... No, yo digo que yo me voy a la gimnasia porque voy a hacer gimnasia y la plata, y la plata es la que voy a ganar cuando me vaya a otro club. Claro, porque tú hasta ahora no se te ve que tengas seguro en algún equipo. A lo mejor mañana probablemente apareces en el defensor Chaco de acá de Puente Piedra, ¿no? Bueno, donde sea, pero no, yo deseo... Ahora, lo que has dicho, lo que has dicho, creo que has quedado marcado y la hinchada te quiere porque has dicho que... Podrías entrenar con cualquier equipo menos con Alianza, porque respetas códigos. Bueno, respeto código, el código de ética, que es muy importante, vos lo sabés. Hay que tener código... Bueno, si me llama Alianza, la verdad que yo no iría, pero... A veces uno cuando ve los billetes ya, bueno, se vuelve loco, ¿viste, no? Cambiarías tú, bueno, acaba de decirme que no ibas a ir. Sería un tránsfuga, sería un otorongo, sería un congresista más, pasarme al equipo contrario realmente, pero... Tú sabes que este es un negocio, ¿viste? Así que... De los jugadores que te... De los jugadores que han sacado... De los jugadores que... De los pulpines, como le llaman acá, de los pulpines que han sacado, por ejemplo... Así es. Velarde, Barco, el mismo, este chico Osorio. No, Barco, Barco ya se hundió. Ese ya no tiene futuro, no tiene futuro. Cruz. Cruz, ya le puse la Cruz. Ese jugador no va para más. Yo ya le di varias oportunidades, lo puse 20 veces y ya le puse la Cruz. Barco se hundió. Tú has hecho debutar a chicos como Rubén, que lleva a todos sus amigos a debutar ahí a la... A la nene, a las cookies. Tú has hecho debutar a chicos acá en el fútbol. No, de verdad. ¿Tú sabes cómo le dicen a Rubén Arias? ¿Cómo le dicen? Pregúntale a tu hermana. No, no. Lo que pasa es que Rubén ya me llamó la atención, ya me dijo... No, andate, me tenés podido, mi hijo, te invito una cachetada. Bueno, la verdad que no sé qué voy a hacer, la verdad... Yo quiero irme a otro club, porque tú sabes que nosotros vivimos del fútbol, nosotros vivimos de esto. No solo por dinero, sino por pasión. Pero, ¿por qué aguantaste hasta ahora? Hasta ayer, mejor dicho. ¿Por qué aguantaste hasta ayer? ¿Por qué no te fuiste antes? ¿Por qué ayer? ¿Por qué ayer? Porque me gusta. ¿Me gusta sufrir? No me gusta sufrir. ¿Cómo me va a gustar sufrir? Si voy a sufrir, pues, me veo famagul. O sea, no, 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 me veo una película hindú. No, no, andá. O sea, a mí me gusta sacar las cosas adelante, me gusta asumir los retos. Y yo quería salir adelante con la garra crema, pero la verdad que esta crema está totalmente chorreada, ¿viste? La verdad que muchos de ellos han sido gallinas, porque no han puesto lo que ponen justamente las gallinas, que son los huevos. Bueno, te va feliz. Me va feliz porque ha habido un empate de 3 a 3 con el Sporting Cristal. ¿Por qué te sacó la tarjeta roja del árbitro? ¿Por qué te sacó la tarjeta roja del árbitro, el árbitro Kevin Gortega? ¿Por qué te sacó? Porque en el primer tiempo estuviste ahí en la línea del comando técnico, en el segundo tiempo no apareciste. Bueno, porque como me debe universitario de deporte, dos meses de sueldo, yo le lo veo reloja al juez de línea. ¡Existosa! ¡Existosa! Y le tiré la cadena al otro juez de línea, entonces lo vio el otro, usted sabe que ahora hay videos, hay cámaras, todo. Entonces me sacó la tarjeta roja y me dijo, te me largas. Bueno, a mí no me importa irme. Insustaste al árbitro Kevin Gortega. Yo tengo mucha experiencia en esto, sí, le dije cuatro vainas, pero yo le dije, ¿sabes qué? ¿Te puedo tutear? Me dijo, sí me puedes tutear, le dije, ándate a la tuta que te tarió. Así le dije de frente. La verdad, porque a mí me tenés podrido, tú sabes cómo lo somos los argentinos, somos directos, hablamos mirando a los ojos. Y definitivamente yo me largo a otro equipo, la verdad, no ese equipo me puede acoger. Dije, acoger, no acoger. La verdad, y bueno, qué sé yo, viste, o si no trabajo con Catone en el Marsano, o sea, yo también sé actuar. O sea... ¿Tú crees que Aldo Corzo, que se le pone a alma, corazón y huevos, tú crees que él es el símbolo de universitario ahora en esta U de hoy día? Así como la capa caída que tiene, ¿tú crees que Aldo Corzo es la garra crema que hace falta? Definitivamente él es el digno representante de la garra crema que siempre ha habido en este club de universitarios de deportes. La verdad que, dime, la verdad que yo no sé, yo no sé qué hace Aldo Corzo no solo en la U, sino en el Perú. Él debería estar en un club del extranjero, debería estar en otro planeta ya jugando, con Cristiano Ronaldo, con Messi, jugando con Neymar, con Salah. Definitivamente este sí le pone huevos al equipo, definitivamente, pero con... O sea, definitivamente una golondrina no hace un verano, una flor no hace un jardín, ¿me entendés? Entonces no se puede jugar con uno. Vargas, ¿qué hace ahí? Vargas, ¿qué hace? Vargas ya acabó su ciclo. Pero Vargas... Está más gordo que Ñoño. O sea, no se puede jugar con este señor, definitivamente. No corre, no la pelea, no la lucha. Está pensando más bien en Tilsa, que todo lo tiene Lozano. No te pasa. Es cierto que Vargas lo quiere contratar al Cristal, pero para cambiar por el botellón ese que ponen en los estadios para ponerlo a él. Imaginate, por lo gordo que está. Por lo gordo que está. Tú lo viste de negro, parece un parlante chichero. No te pasa. De verdad. Bueno, vamos ahora a hablar de Alianza Lima. Gracias, Pedro. Gracias, me voy, me voy. Yo me voy llorando, me voy llorando. Los hinchas de Alianza Lima exigen la salida del técnico Pablo Bengochea. Tras la derrota ante San Martín, perdió ante San Martín a Alianza Lima. Increíble, pero cierto, mi querido Canachico. Canachico, no sé qué pasa con el fútbol peruano. Que partidos que parece que los equipos grandes, tanto universitarios como Alianza Lima y Sporting Cristal, parece que los van a ganar y están fáciles, los pierden. Y los que se están para perder, los ganan. La gente realmente está loca, este descentralizado realmente está al revés. Bueno, la tabla quedó en el grupo A, Sporting Cristal con 33 puntos y Sport Rosario con 20 puntos. Con 20 puntos. Y en el grupo B, Sport Huancayo con 27 puntos, segundo Melgar con 25 puntos. ¿Qué te parece? A mí me parece que realmente si esos equipos quieren más puntos deben meterse un botellazo en la cabeza y vas a ver cómo le ponen como 30 puntos más. Salió Mesa del Melgar, salió Troglio de la U y salió Nadine y Ollanta de la prisión. ¿Qué te parece? Así es, definitivamente. Está saliendo, ¿no? Todo el mundo está saliendo y salgan las parejas a bailar, definitivamente, a festejar el día del trabajo y no del relajo, señoras, señores, porque se necesita trabajar para que salgan al país. Bueno, y ahora si entran a un receso los equipos y el universitario está esperando a Pirlo, parece que va a venir el fin de semana, Pirlo viene para el Día de la Mare. Así es, así es, así es. O sea, que todas las mares están esperando su Pirlo. Así es, el 12 de mayo, ¿no? El 12 de mayo está jugando el universitario de deportes con el Deportivo Municipal, que parece más que va a jugar con River Plate, parece, porque también se parece a la cazaquilla, ¿no? El Deportivo Municipal, así que hablamos con Pirlo. Ya hemos hablado con él, pero vamos a hablar con él. Eh, 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 chau. Chau, no, no, chau es sola. Chau es sola. Chau es sola, ole, chau, ole, chau, ole, chau, y se acabó la entrevista, no. Eh, Pirlo, eh, Pirlo, dice que en el Perú hay Pirlo Batón. Pirlo Batón. Que ayer jugaron un partido especial, muy bonito, muy bonito, eh, jugaron, eh, he visto la televisión, he visto el calcio peruano. Así es, el calcio, que te falta el calcio, no entiendo mucho italiano, tú sabes, yo soy... Pregúntale a tu hermana lo que es calcio. Lo que es calcio, bueno, no sé. Calcio 42, sí. Ah, calcio 42, calcio 42, calcio 42. Sí, y bueno, jugado, jugado el fin de semana, en el, eh, vamos a jugar con este Chumpitá, Cueto. Chumpitá, Cueto. Cueto va a jugar este Uribe. Julio César, el diamante, lo más. Que jugó en Italia. En Italia también jugó, obviamente. Sí, jugó en Italia, en el, en Ludinense. Así es, así es, así es. Y bueno, también va a jugar este... ¿Quién más va a jugar? Un ñoqui más, Ñoqui Belahunde. Ñoqui Belahunde va a jugar, eh. Va a jugar, eh. Va a jugar de portero, porque le gusta la bola, le gusta estar entre los tres palos, le gusta que le metan al rincón de las ánimas. Y va a jugar, este, los jugadores que podrían venir a participar en este partido de exhibiciones, porque nadie va a ganar. Solamente se va a llevar alimentos y sus pequeños panetones. Bueno, pero qué bueno. Y veros panetones con cuanta pasta, cuanta fruta. Bueno, pero qué bueno, qué buena, qué buena iniciativa realmente. Y qué buena despedida de alguna forma de tu, de tu carrera exitosa. Yo quiero... Como futbolista realmente, mi querido este Pirro. Yo sé que, la verdad que me llega el Pirro el partido, porque realmente... Yo quiero solamente, mi máximo sueño de estar, de dejar en el campo del Monumentales, es dejar un pase de gol para Sciucho. Un pase de gol para Sciucho, para consagrarlo. Porque Sciucho últimamente está muy bajetón, esa zurda no me está funcionando muy bien en Universitario de Deportes, Pirlo. Ojalá que puedas reconsagrarlo a Sciucho y darle algún consejo. ¿Qué le dirías, Pirlo? Hay que tener mentalidad y jugar con el amor propio del fútbol. De saber tocar la pelota, que la pelotita, la pelotita no se mancha. No se mancha, como dijo Maradona, la que se manchaba era la ñata. Claro, la pelotita no... Él se metía a pelotitas de golf. Así es. Y bueno, voy a jugar el entonces del domingo y espero a todos a que vayan a... Tuti, tuti la gente. Tuti la gente, la tuta, la mía mama y la tuya mama. La tuya mama, la mía mama. La señorina y los señorones. No, si ya te dije, sin orina, entonces tiene que ir al urólogo, sin orina. Bueno, de todas maneras... Vamos al Barça, vamos al Barça. Así es. Señoras y señores, el Barça es el coronel campeón con un hat-trick de Messi. Para variar, es el hat-trick ya casi 50. Señoras y señores, ¿qué hace Lionel Messi? Un extraordinario... Es un jugador de otro planeta, realmente. Otro hat-trick. Es impresionante. Dice que no tiene liderazgo, como Maradona, dicen que juega cansado, que Cristiano Ronaldo sigue guapé en Real Madrid. La verdad que yo, a mí no me interesa, pero a mí lo que me interesa es que es un genio para jugar. Es impresionante lo que hace la pulga, que todavía pica. Así es, mi querido Salsa Wall. Quique Salsa Wall les saluda y lo más triste, aparte de esta felicidad, es que se va Iniesta a los caimanes de Tumán. Así se van los caimanes de Tumán. No, dice que se va a la China o se va a un equipo por una China. De repente debe ser ahí a los caimanes. Pero lo cierto es que Messi es un campeón de lujo. Hart-trick lo hace como si nada. Realmente él gana plata hasta durmiendo. Realmente es una cosa increíble. ¿Y cuántos años tendrá Messi? Treinta y tres. Ah, treinta y tres. El Barcelona cantó el alirón, el vigésimo quinto en su historia. Veinticinco copas se ha levantado. Veinticinco copas debe estar totalmente borracho. Ese jugador realmente más que Choledo, veinticinco copas la ha alzado. Pero ninguno la ha bebido porque es un deportista sano, íntegro y con valores, definitivamente. Nueve títulos en la Liga Española ha ganado el Barcelona de comas en los últimos quince años. Así es. Treinta y dos goles alcanza Messi en el presente torneo y es el máximo artillero. Imagínate, impresionante. Así es. En cambio acá hay otros que le dicen Messi porque... Acá hay treinta y dos goles, acá hay treinta y dos partidos y un gol. Así es, señoras. Sí, señores. Seguimos acá con la secuencia. Pelotas afuera. Nueve con veinticinco minutos, señoras y señores. Y bueno, también se acabó el campeonato en Barcelona, en España, porque todos se van a venir a la serenata del Día del Trabajador hoy día. Hoy día. Esto es un anuncio para los jugadores porque van a tener que ir. Han trabajado durante todo el año. Ya las mujeres gratis hasta las nueve. Gratis hasta las mujeres. A las ocho de la noche en la avenida Canto Grande, San Juan de Luguligancho. Y los patos, y los patos. Paradero cinco. Igual pasan como mujeres. Los patos pasan como mujeres, claro. Corazón Serrano, los cinco de oro, Yosimar y su yambú, dijo una amiga, Yosimar y su mayimbú. Y su mayimbú. Nah, nah. No, no, la verdad que si están los cinco de oro, ahí tenemos que estar realmente de cabeza. Yo voy a cerrar el Día del Trabajador. Va a saludar el Día del Trabajador. ¿El Puma? Ah, sí, el Puma. Mira, a mí me llamaron para... Oye, ¿por qué no entrenas a la selección, a la selección, digo, a Universitario de Deportes? Tú eres un líder ahí, se necesita un líder ahí en Universitario de Deportes. Una persona que ha jugado... Yo he llamado, he llamado a la administración, Carlos Alberto Moreno, le he dicho... ¿A quién has llamado? ¿Tu profesora de oratoria? Carlos Alberto Moreno, presidente interino de la U. Entonces le he dicho, acá quieren un entrenador polifuncional, un entrenador que conozcan las técnicas y todo, este, moderno. Me dijeron, sí. Y yo le digo, he venido para decirle que conmigo no cuente para nada. Ah, no sé. La verdad que el Puma saca cuerpo de universitario, saca cuerpo de universitario de Deportes, pero tú has trabajado en el mercado central, mi querido, antes de ser de futbolista, porque tú eres el rey de las carretillas. Tú hacías siempre una carretilla, atrapabas las pelotas con los chimpunes y, caramba, nadie te las sacaba, Puma Cardanza. A veces me encontraba peronés y fémur en mis chimpunes. O sea, tú eres el pata que enfriaba las tibias. Así es. Pasaba pelota o balón. Pasaba bola. Balón o jugador. Oye, así era antes, ¿no? Igual Julio Meléndez, ¿no? ¿Te acuerdas cuando, pa, pisaba la bola? Samuel Eugenio, mi propio. No, Samuel Eugenio rompía piernas, ¿sí o no? Ese pata trabajaba en Sabogal, creo, no sé dónde trabajaba. Ese pata, era carnicero, era huesero. Aló, hermanito, te saluda Roberto Chale. Ah, estamos con Roberto Chale. ¿Sabes qué, hermano? Me están llamando de universitario. Ya no, ya no voy a... Ya no voy entre... Oye, no hagas eso, es un atentado. No, no, están queriendo decir que tú eres, este, obviamente... Mira, estoy... Ya estás con sed. Está entre Chale y... Y del bosque. Chale y del bosque. Y del bosque. Ya, pero del bosque, ¿qué? Juguemos en el bosque, mientras que el entrenador, donde está, entre lo que estás haciendo. Yo ya no, hermano, yo ya no quiero entrenar, hermano, déjame tranquilo, viendo mi casa de papel, viendo... Tu Netflix, tu Netflix. El alienista, viendo mis narcos ahí. Aparte que con los jugadores que tenía ahora, universitarios de deportes, y no los de antes, Chale, Roberto, si tú entras y las malogras, salen mal las cosas, te van a decir, oye, Chale. No, no, no. Chale, Chale del equipo. Yo le decía a tu hermana... A mi hermana, mi hermana. Ven pa'cá, Chale. Ven pa'cá, Chale. Ven pa'cá, Chale. Ven pa'cá, Chale. No, no, no. Ven pa'cá, Chale. Claro. Ya, perfecto, perfecto. Está como cacho, ¿no? Ya tú sabes. No, ya. Yola. Bueno. Bueno, y ayer se acabó también el mundo del volei, porque las chicas, regatas, la chorriana, derrotaron por 3 a 2 a la Alianza Lima en el extra gay de la Liga Nacional de Volei. Hoy, Holly Toliver fue la gran figura del partido en el hotel 25 puntos. Se acabó el volei, se acabó el fútbol. Ahora a esperar una semana y unos días más y una sola más para volver a sentarse y ver estos espectáculos que no conllevan a nada. Así es, señoras y señores. Estos espectáculos, como dicen, que no llevan a nada, pero eso no importa porque ya faltan pocos. Falta poquito para que se venga el Mundial Rusia 2018 el 16 de junio. Señoras y señores, jugamos contra Dinamarca. Oye, falta poquito. Pero mañana juega el Real Madrid. Así es, Real Madrid, la Champions. Real Madrid-Bayern, mañana. Bueno, vamos a una pausa. Ojalá que el Bayern se cobre la revancha, obviamente, y se reivindique todos los jugadores alemanes con el Real Madrid. Vamos a una pausa. 7 con 30 minutos. Regresan los exitosos del humor. Realmente tenemos una sorpresa especial aquí en el programa. A todos en estos momentos nos zumba. Zumba, ya regresamos. Señores, señores, seguimos en los exitosos del humor. Y vamos rápidamente con el informe de Álvaro Tapia y Ollanta Humala, que ha llegado ya a su local parretidario. Adelante, Álvaro. Gracias, buenas noches. Información en vivo desde la cuadra 1 del Girón a Javier Mariáte y Jesús María, en el local del Partido Nacionalista, donde hace instantes el expresidente de la República, Ollanta Humala Tazo, está dirigido precisamente hacia sus militantes. Escuchemos sus declaraciones. Ahora, 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 ahora que nuevamente. Finalmente, retomo físicamente las responsabilidades partidarias. Quiero pedir a la Secretaría del Partido para convocar a una... Y transmitir cada uno de ustedes, de cada uno de los delegados que hayan venido del interior de nuestra patria, que le comunican a la familia nacionalista que no estamos muertos y que vamos a... Muchas gracias. Palabras, palabras entonces del expresidente de la República, Ollanta Humala Tazo, quien hace unos minutos también acaba de salir hacia el balcón del Partido Nacionalista para nuevamente saludar a los militantes, a las decenas de simpatizantes que han llegado hasta este partido ubicado en Jesús María. Sí, esta es la información entonces que se tiene a esta hora de la noche. Adelante con ustedes en Estudios. Quiero decirles a todos mis partidarios que pasen la voz nuevamente a todos los que se quedaron sin chamba, que nuevamente comenzamos a recaudar firmas y que nos vamos a juntar en jueves de patas, en viernes de pavita, para decirles que no estábamos muertos, estábamos encanados. Pero luego vamos a empezar a retomar las riendas del partido, porque de casa ya usted sabe quién manda. ¡Viva el Perú, caraje! ¡Chavo! ¡Ollanta, presidente! ¡Ollanta, presidente! ¡Ollanta, presidente! Sí, nos falta esas portátiles, ¿no? Que son recontrapateros con Ollanta para que le den su... 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 Y nuevamente estaré en combate, ¿ah? En combate, en lucha, en combate político. ¿No va a estar en esta... en esta tierra? No, porque combate bacán. Ah, combate bacán. ¿Tú eres rojo o verde, Ollanta? Yo soy este... el equipo de su... Este es rojo, pues. Este es rojo, pues. No se hagan loco. Bueno, gracias. Estamos hoy Altas Fumala con nosotros. Y el informe de Álvaro Tapia, que es muy importante, está con la información al día exitosa, porque te informa con La Verdad 95.5 en más de 65 ciudades. Señoras y señores, vamos a presentar a nada más ni nada menos... Alejandro. ¿Qué? Ah... Alejandro. Vamos a... ¿Y qué es Alejandro Toledo? No. No, no, no es Alejandro Toledo. Alejandro, porque lo tenemos un poco Alejandro, un poco lejos, pero bueno. Acércate. Más cerquita, más cerquita. Más cerquita, más cerquita. Ahí estamos ya bien cuadrados, bien cuadrados. 7 con 37, un aplauso para Zumba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chico, llegó Zumba! Llegó Zumba, ¿cómo están? Zumba, ¿qué tal? ¿Tu saludo? Te escuchaba decir, ollanta, llanta, ya tu cintura parece una llanta, ya. Es verdad. ¿Qué pasa? Y tú tienes la llanta, pero desinflada. ¡Cuidado! ¡Ay! Yo también tengo la llanta desinflada por culpa de un pinchazo. ¡Ay, de verdad! Oye, de verdad que estoy con... ¿Estás contento? Estoy contento de estar aquí con ustedes, la verdad que son unos maestrazos. Y bueno, uno de mis sueños ha sido estar aquí y compartir un momento de lo que estoy pasando hoy en día, ¿no? Con el tema de mi show, la cultura. ¿Tú estuviste en el show de Juli o en el show con Dalinas, con las Dalinas? Estuve con Nubeluz. ¿Con Nubeluz? ¿Con Nubeluz estuviste? No, 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 no es mi época. No es tu época. Está en la barriga y me mato. Yo no escuchaba así cuando... No, que era esa época pues de Almendra, obviamente de Mónica, que en paz descanse, Dios la tenga en la gloria. Pero bueno, tú estás, tú has sido, te han contratado para ser Usare Junín en el Palacio de Gobierno allá con Vizcarra. Porque estás con, ¿no? Su traje Usare Junín, ¿no? Es un traje que... Te cuento porque cada cierto tiempo hago temáticas diferentes. Ahora estoy con la temática del Mundial de Zumbos, que en el Mundial de Rusia 2018. Ah, estás con Perú, estás en el Mundial. Como un ruso estás. Estoy medio ruso. O sea, ¿bailas el cazachop? Claro. El taconazo. Llevando la pierna hasta por acá. Pero me has dicho que más te gusta el chop que el cazas. No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, y estoy con un labora loca, estoy haciendo un show para, bueno, cumpleaños, eventos corporativos y cambio de vestuario. Sí. Hemos tuvo un elenco espectacular, así que a toda la gente se lo recomiendo. Estoy con Zumba Producciones para todos ustedes. Cambio de sexo, todo, todo. Todo, también todo, te hacemos todo. Hable de todo, lo importante que hablando de Rusia... Son corporativos. ¿Viste tu circo? ¿También? Porque te he visto que ha venido con un payaso. Sí, sí. Ha venido con la mujer barbuda. La mujer barbuda del circo. Oscar Suyó. Oscar Suyó. Oscar Suyó. El próximo candidato para que está lanzando como regidor para la victoria. Ah, ya, ya. Me han dicho que... Dice que se lanza como regidor y ya varios han cambiado de distrito. Sí. Me han dicho que se lanza con el cazullón de regidor porque varias venezolanas se lo están rigiendo porque está guapo para la queda. Me han dicho, bueno, 7 con 40 minutos... ¿Qué circo entonces no hiciste? Bueno, sí he hecho circo, he estado de gira el año pasado. Todos los años he estado haciendo circo. Entonces, al tener esa experiencia de circo tienes un show ya prácticamente armado. Ya tengo un show elaborado, ¿no? Ahora se viene... Para el circo voy a hacer otra temática. Es una temática explorador. Tiene que renovarlo. Vamos a utilizar un poco la tecnología también. ¿Y no usas nada de lo que hacen en combate? No, no, no. Mi show ya está elaborado. Bueno, también tiene una historia. Siempre hablamos acerca sobre el bullying, el respeto a las personas. Tratamos de meterle un poquito más de historia. Claro. Que tenga un sentido, ¿no? No, no, sin que vaya... Un mensaje, un mensaje, un mensaje. Un ratito. Un ratito, por favor, mi querido Zumba. Gracias, gracias por estar con nosotros. Pero vamos nuevamente con Álvaro Tapia. Y nos sigue informando con la noticia siempre al día. Con el corazón en la mano les digo gracias. Vamos a escucharlo. Dice Ollantobal. Gracias, buenas noches. Información de mí. En estos momentos acaba de abandonar el partido nacionalista. El expresidente de la República, Ollantobal Atazo. Él ha salido a saludar nuevamente a los militantes. Y obviamente ha mostrado de que se está contento con esa decisión. Ahora también en estos momentos hay de ser de militantes que han salido a necesidades a celebrar esta encarcelación. Bien, el expresidente de la República, Ollantobal Atazo. Y nosotros tenemos nosotros como un señor Santiago Mastanerui, que es el ex-compresidente de la Risa. ¿Cómo ha tomado esta encarcelación? Bueno, con bastante satisfacción, porque entendemos que a pesar de la persecución, a pesar de que el expresidente con su esposa estuvieron recluidos por más de nueve meses y medio, casi diez, obtuvimos justicia. ¿Y qué le importaba esta reunión? No, yo creo que en este momento lo que él quiere es estar con su familia. Es un momento importante para ellos porque son casi diez meses en los cuales que no he estado con ellos. Yo creo que hay que respetar esta situación familiar íntima que ellos necesitan estar. Y las declaraciones entonces del ex-conesista Santiago Mastanerui, como menciona, el ex-presidente de la República, Ollantobal Atazo, entonces, está dirigiendo hacia su vivienda en Surco, donde va a pasar obviamente la noche con sus hijos y su esposa, la ex-primera dama Nadine Heredia. Informal verdad, Pia, para exitosa. ¡Mirá! ¡Ollanta Dignidad! ¡Ollanta Dignidad! Pero usted yo lo he visto en otros partidos, lo he visto en el APRA, lo he visto en Contoleo. Sí, pero Alan ya está gordo, ya que está gordo y Toledo ya fue, para borracho. Yo también lo he visto también con otro partido, haciendo viva para Alan. ¡Que yo jamás he visto! No, 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 él no para en partido, para en movimiento, porque le gusta la flaca. La verdad que yo soy Ollanta, corazón, vamos a renovar el partido, Ollanta. Ollanta va a renovar el partido, qué increíble, ¿ustedes creen que van a volver a postular? ¿Creen que la gente va a elegirlo? Sí, yo creo que la gente sufre de amnesia, pero no sufre de amnesia. Ollanta, pasó un año, dos años, ya 2021, la gente ya se olvidó, ya del balón de gaje bajar a 12 soles. Así que Ollanta, presidente, Zumba, presidente, Zumba, presidente, Antaura, presidente, Isaac, presidente, Elena Toso, presidente. O sea, todos los que sean presidente, Jaime Ayerbe, presidente, Rubén Arias, ministro, tantas vainas, todos. Bueno, seguimos acá hablando con Zumba cerca. Si Arturo fuera presidente, yo nombraría a Fiorella Batifora como la primera dama. Como la primera dama, increíble, pero cierto, la primera dama. Juana, una cosa increíble. Mi querido Zumba, bueno, me decías que tú renuevas definitivamente lo del circo todos los años. Y es lógico que renueves la temática. Explícanos un poco la temática. Renueva inclusive precios. También, he hecho Zumba al Explorador, Super Zumba. Ahora se viene un show de Macacos también. Cabo tiene su canción. He sacado varias canciones también, el baile del avión. El baile del avión. Claro, mis shows... Del avión es un negro con labio grande, del avión. No, no, es un avioncito que se vuela. Ah, ya, es un avión de avión. Yo le digo a todos los niños que se suben un avioncito y subimos a bailar todos juntos y hacemos el baile, la coreografía, todo y... ¿Qué tal esta llegada con los niños? Es increíble porque yo cuando trato de, bueno, siempre estar en... ¿Cuántos hijos tienes? Millones, millones en los shows. Millones en los baños has dejado bastante. También están ahí pegados. Hemos estado en la Plaza de Armas, hemos estado en provincia y siempre van los niños con sus papás y siempre están como que felices. No, sí, tú eres un personaje que la gente te identifica y te quiere. Muy querido, muy querido, muy querido por la juventud realmente, mi querido Zumba. Y aparte que eres proactivo, sabemos que aparte de todo lo que haces y estás, haces muchos negocios. Cuéntame un poco de tus negocios, ¿qué haces tú con tu familia? Ah, sí, tengo mi limpia para brisas, esa canción, bueno, la saqué en combate como un corito. Es bueno, es bueno. Y ahí tengo dos car wash, uno está en Jesús María, en la 14 de Andaluz Márquez. ¿Lavas carros? ¿Lavas carros? También, ¿lavas carros? Oye, ¿me puede dar un remojón cuando? Claro que sí, cuando quieras. Y con cera, y con cera. Un con cera, un remojón en la culata de los faros, por favor, urgente. A este le abres la maletera y ahí lo aspiras. ¡Ay! Sí, de verdad. Y a Chico de Recozo le encanta también, ¿de verdad cuándo? Ay, a mí eso es en la guantera. Oye, ¿me das o no me das el manguerazo? Te doy el manguerazo. En el car wash. Y te chorreo todo y todo, así que... ¡Ay, qué rico con su llón! Ahí estamos todos felices jugando con el manguerazo y remojándome la culata. ¡Qué rico! Dime, Dorito Herbegoso sigue con ustedes ahí. Claro que sí, está robando espacio porque es tremendo, tú sabes. Después de ese costado tenemos que hacer como tipo... Oye, tiene un derrier, la verdad, a la Dorita le demandamos saludos. Se lo decimos con cariño realmente que pones una bandeja con cuatro botellas de vino y no se cae. ¿De verdad, sí o no? Cuando la ponchan de costado tiene que poner tres cámaras juntas para que... ¿Qué se ha puesto en los labios? No, dice que son naturales. Parece que se hubiese puesto algo. Es en chorizos, de verdad, con los labios. O parece que está con la auspicia Bembo. De verdad. Está súper guapa, lo máximo, Dorita. Carnoso, Dorito Herbegosa que está guapísima. Churra, churra, churra. Carlos, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás hablando de mujeres? Bueno, es que hay que reconocer la belleza. Tú sabes que yo trabajo en belleza. Yo siempre tiro polvitos por aquí, polvitos por acá. Definitivamente ya tienen mi espapo, la puerta falsa. Así que yo me encargo de la belleza y veo en Dora que está muy guapa cada día. Sumba, ¿cuántos faltan de combate, perdón, de esta guerra para que se vuelvan a combate? Yo creo que el 90%. El 90% son de combate, nacieron en combate. Claro, de verdad. Está Michelle, está también Mario Ribarren, está también, ¿quién más está Sheila? Sí, la Alejandra, la Rosarra también de combate. También fue de combate. Y de los chicos, ¿quién más está? Hugo García, está Austin Palau. Claro. Kerli, Stephanie, Kerli, Stephanie. Lo único que tiene esto de guerra es el productor. Así es. Clarita Flores. De verdad, de verdad. Bueno, Israel sí se quedó perenne ahí. Se quedó, no lo contraten a otro lado, se queda ahí nomás. Ahí ha llevado su mueble, su cama, todo. No, su perro, sí su perro. Espérate. Se ha comprado un departamento al costado, o sea, ni siquiera gasta pasaje. Y encima llega tarde. Llega tarde todavía. Llega tarde todavía. Desde Israel está lejos. O sea, llega como Barney, demorado. Sí, demorado. Bueno, tú sabes, Zumba, que Yampiero Díaz y Chuchu, y Renzo Chuli están trabajando acá. De la familia. ¿Ya están? Sí, claro. Claro. También la caribeña, obviamente, y de la cual acá los exitosos del humor le deseamos los mejores parabienes a Yampiero Díaz y Renzo Chuler. Yampipi y Yanchuchu. Lo máximo. Son unos capazos. Y no, de hecho que... Yampipi y Rechuchu. De verdad, de verdad. Muchísimas horas también están con la película. De verdad están con la película. La película también. Toreos y amor que, bueno, vayan todos al cine y... O sea, que los dos van a salir en cinta. O sea, por eso son parejas siempre, ¿no? Claro. ¿Dónde has hecho películas tú este año? No sé, estoy viviendo. Este año no has hecho. El año pasado tampoco. No. ¿Yampipi y Renzo? Tú, tú. No, tú, tú, tú. No, tú, tú. Tú en ningún año has hecho, ¿no? Juntando historias. Tú juntando historias. Pero no quisieras hacer una película o de repente participar cuando menos de alguna de ellas y de repente hacer un personaje. ¿Cuál te gustaría hacer? Me gustaría hacer un personaje de malo. ¿De malo? Hacer todo lo contrario. Porque siempre hago personajes así como que de bueno. Aladoso con los niños. Pero me gustaría ser un personaje así de malo que vean en ese... O sea, quiere ser de político. De político. Exacto. Un político. Un político así bien... De maduro. Maduro. Un tan maduro. Así que... Nadie te habrá hecho esta pregunta, pero ¿qué necesidad y qué te llevó a arrojarte encima de Cacho? Ah, el amor. Oye, estás hablando con Cacho. Cacho. ¿Me amas? Te amo. Recién me dice que me amas porque yo la verdad que yo me quejé con Gisela. Yo me quejé con Gisela. Dije, qué asco. ¿Cómo vas a hacer eso? Yo soy un jurado de nivel. Pero escúchame. Es de la alma. Yo voy a... Yo voy a repetir. En la cosa. Realmente yo dije que yo, un maquillador de nivel que he estado en la Universidad de Michigan, Michigan, de Ohio, realmente... Lo que pasa, te cuento, lo que pasa es que yo estaba bailando en mi marinera. ¿Cómo estaba? Cuenta. Y de repente yo dije, Cacho me cae tan bien. ¿Por qué no darle un abrazo al final de mi coreografía? Y yo dije, vamos a hacerlo, vamos a sorprenderlo con un abrazo. ¿Y cuándo vas a dormir? Y cuando comienza la marinera. ¡Eso! Apotiósico. ¡Ahí está! Apotiósico. ¡Lindo! ¡Zumba! ¡Eso! ¡Apotiósico! ¡Ah! ¡Ay, así fue que se cayó! ¡Síguelo, síguelo! Así fue que se cayó. ¡Oye, me grandeo! ¡Cuidado, por mí! ¡Se rompió los lindos! ¡Su dignidad! ¡Ay, ahí se le salió el hombre, creo! Bueno, tenemos que decirle a don Ingenio Capuñay que algunas cosas que se han roto acá en la escenografía... ...pásenle la factura, por favor, al señor Zumba, que las ha destruido de una manera loca. ¿Lo sentiste o no? ¡Ay, la verdad que lo sentí profundamente, realmente! Porque a mí me zumba. O sea, la verdad... Y ahora es cacho de Zumba. O sea que te me has lanzado de una forma loca. Fue con amor, con cariño. Pero bueno, si fue con amor y fue con cariño, no importa. Hacemos las pases, te estrecho el miembro. No te preocupes. ¡El derecho, el derecho! Así como los coreanos, el coreano del norte y el coreano del sur que buscan la paz. Así que te quiero mucho, mi querido Zumba. ¿Y en coreano cómo te llamaría así? ¿Perdón, perdón? ¿En coreano cómo te llamaría? Yo te pondría... Sácaro, que no eres. Sácaro, que no eres. Sin tu curo. Sin tu curo. Hacemos las pases. Hacemos las pases, entonces. Hacemos las pases, hacemos las pases. Al medio de la casa. Ahí está, ahí está. Ahí estoy en chino, te diría chimpipilín. ¿La sentiste? Ah, sí. Claro, me pagaron. Yo te cuento, Zumba, ¿quién es tu pata pata así en...? Así es. Mi pata 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 pata. Ya, vamos hacia la palabra, pata de negocio así, más comercial contigo en el grupo de combate. Pata de negocio es que hemos chambeado así, ha sido con Diana Sánchez, con Mario Rivarri. A la chata. Ahí está, ¿han hecho así? Con Michelle Soifre también. Duos, eventos así. Claro, sí, claro. ¿Han hecho tríos, tríos, tríos? También tríos. O sea, trabajan en telefonía también, tríos, dúos. Sí, en las promociones, en las promociones, ¿no? Este, pero, claro, cada uno... ¿Cuánto tiempo más crees que dure combate? ¿Cuánto tiempo más crees que dure combate? Bueno, me contaba que combate... También acaba este... Oscar me dio que le enderece, tal vez. No, a él no se le enderece hace tiempo. Bueno, son las 7 con 51 minutos, eso. Estamos, estamos... Oye, la gente está aquí en medio... Me preguntan el teléfono para el contrato del show de Zumba. Por favor. Ya saben, al 96... Está bien tu teléfono, ¿no, Suyón? Ya. Al 968-615-042. 968-615-042. Ya saben, el show de Zumba es para todos ustedes. Show temático. Con las cabezas del mundial, tenemos vestuarios así increíbles. Llámenos porque está espectacular. Bueno, lo bueno, lo bueno, yo quiero decirte, Zumba, porque yo he visto chicos de reality que tienen sus negocios, han sabido diversificar su capital, ¿no es cierto? Por ejemplo, Mario, los felicito a Mario Ribarren por sus camiones que tiene. Claro que sí. Mario Harry, Mario Ribarren también. Mario Harry es de esa escuela. Y mira, fíjate, mucha gente nos critica, dicen, uy, solamente saben armar vasitos, que solamente saben hacer esto. El tornillo, la tuerca. El tornillo, la tuerca. Cuando me preguntan a mí qué te dedicas, yo siempre digo, ah, me voy a desarmar tornillos, voy a armar vasitos. La verdad, a veces voy a decir algo. Pero hay algunos que saben aprovechar su... La verdad que a veces voy a decir una cosa que de repente va a chocarle a muchos, pero de verdad, lo que está diciendo es verdad y lo que la severa también este agachisiricoso, ¿no? Porque la verdad, a veces ya cuando uno termina su carrera artística, está pidiendo pensión al Estado, que el Estado te mantenga, que una pensión... De repente es bueno, porque realmente de alguna forma uno ha sido un personaje público y ha hecho reír a la gente, o cantando, o bailando, o qué sé yo, pero definitivamente esa pensión también se le debe dar al ingeniero, al camarógrafo, al abogado, al sonidista, definitivamente, porque todos tenemos ese derecho. De hecho, nosotros no tenemos definitivamente como artistas ningún de ese tipo de privilegios. Debemos guardar pan para mayo, si es para diciembre mejor, definitivamente, e invertir como están haciendo ustedes, Alejandra Bayborria, como lo está haciendo Angérez Saga, etcétera, 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 ¿no? Sí, muchos chicos, también es importante no siempre guardar pan para mayo porque uno no sabe hasta cuándo puede durar la televisión. La belleza se acaba, así que todos tenemos que guardar pan para mayo, hacer una empresa, ver cómo poder, no sé, inventar un negocio. Sí, porque hay algunos que se dedican a ser representantes y quieren llevársela fácil. Así es, como Oscar Suyón. ¿Y sabes por qué? Es justo su apellido, porque todo es para él, Suyón. Suyón, Suyón. Para su... Para su hoyón, para su hoyón. Bueno, vamos a contar unos chistecitos, me imagino que sabes algunos chistecitos tantos que has contado ahí. Antes que todo, por favor, permítame un saludito, por favor, a Ricardo Vera de Villamaría del Triunfo. Ricardo Vera, te mando un abrazo fuerte por tus lindas palabras, obviamente, y por el saludo correspondiente a Fernando Armas, a Miguelito Moreno también, a quien te habla. Ricardo Vera de Villamaría del Triunfo, que dice que siempre escucha, pues, los exitosos del humor y sigan con fuerza. Matías Sosa, también de Ventanilla, ya quisiera yo pasar por Ventanilla ahorita. Matías Sosa, también de Ventanilla, que siempre escucha los exitosos del humor. Yo quiero saludar a la... porque me olvidé de preguntarte, porque todos ustedes paran en el spa y todo, y por qué no van a... se hacen las uñas. Yo me echo las uñas ahí en Kiabi, Jesús María. ¿La en Kiabi? ¿La en Kiabi? Claro. Lindo, y hay unas ofertas para mamá. Pero, ¿dónde te hacen las uñas y dónde te hacen tu barber shop? No, me las como. ¿Ah, te las comes? Ah, te las comes, punto, ya te ahorras. Ya está, me ahorro. Ahí te ahorras. No, me voy a Live Spa, que está en Jesús María, también. Claro, ¿ves? Me dicen, oye, voy a que me hagan mis peinados, que me peinen, a la barbita también, me tienen súper bien, me hacen mis masajitos. ¿También te hacen masajos? Claro que sí. Canje, canje, canje. No, no, pago el 50%. A mí no me gusta que me regalen... Ah, cuando menos 50%. Chévere, está bien, también. Así debe ser vivo. Tenemos los chistes, atención ahí en la línea, un oyente. Aló, buenas noches. B5. Hola. Hola, buenas noches, ¿tu nombre? Hola, les hablo en la línea de chipadela, todos los dominican, chévere, canje, mani, cutín, pa' chicos. ¡Ay, la chiste de coso! ¡Bravo! Cuéntamelo todos, aquí estamos con Zumba, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, a Alejandro Benítez. Alejandro Benítez, claro. Claro, aquí está Alejandro Benítez escuchándote. Te escucho. Sí, aquí en el tráfico, muchachos, trabajando y siempre escuchándolos ustedes. Gracias, no sabe que Zumba se arrojó encima del cacho. Ah, ¿no has visto eso? Vamos con una chiquita, una chiquita. A ver, dame una cilla, una luna. Dice que Florcita llega, pues, y le encuentra a su mamá su cidilla. Dice, este, mami, ¿qué hace que lo oye en el colombio? Ay, hija, es que el doctor dijo que tiene que comer comida balanceada. Buena, buena, gracias. Buena. 7 con 56 minutos. Gracias por tu aporte, mi querido amigo. Y pasa la voz a toda la gente que exitosa está creciendo en toda su programación. Cuéntate el chiste, Zumba. Un chiste. ¿Tú sabes cómo se dice calzoncillo en portugués? Calzoncillo en portugués, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Amaca en la bola. Amaca en tu hueveiro. ¿Y cómo se dice supositorio en portugués? ¿Cómo se dice? Chupón tu trasero. ¿Y cómo se dice? Sostén. ¿Cómo se dice metiche en portugués? ¿Cómo se dice? Marica de una cimenta. ¿Tenemos otra comunicación? ¿Cómo se dice sostén en portugués? ¿Cómo? Amaca tu teteira. Amaca tu teteira. Amaca tu teteira. Lo peitino. Lo peitino, corpiño, corpiño. ¿Aló? Sí, se puede decir los teléfonos, Zumba, los teléfonos. Los teléfonos. Los teléfonos para contratos. Ah, para contratos. Me siguen llamando, me siguen llamando. Son el 968-615-042. 968-615-042. El show de Zumba, de Zumboski en el Mundial de Rusia. Un show espectacular que usted... ¿Es en dólares o en soles? En soles, pues. ¿Te pueden pagar en sueldo mínimo venezolano? También. ¿Tres dólares, ah? O sea, tenemos varios precios, varios paquetes. Es tres dólares al mes en Venezuela, tratando el sueldo. ¿Es verdad? Sí. No me llame entonces. Hay que informarse, compadre, si no te vas de cara. Otra llamada más. Son las 7 con 57 minutos. Alócate. Hicimos la parada de Nadine, de Ollanta Fumal. Espectacular. Seguimos con exitos. Aló. Aló. Aló, buenas. ¿Tu nombre? Rubén. Rubén. ¿Arias? ¿Arias? Rubén, nombre de gay. No, para tardo. Bien, hombre, bien, hombre. Perdón, Rubén, ¿te llamas? No quieres ingresar a la máquina de la transformación. No, no, un chistecito. Ay, 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 un chiste. Cuéntate un chiste. Ya, dice que esto sucede en un circo, pues, ya. El acto principal. Ya. Era, se trataba de un negro. Ya. Y con su cocodrilo. El coco, ya, ese es... Oh, no, esa no la vas a... Acuérdate, ese es muy fuerte, mía. Espero que la hayas cambiado, ya, vamos, vamos, seguimos. Y negro y el cocodrilo, ya, ya, avísala, por favor. Ya, la sigo, ¿sabes? Sí, ya. Nada, suavísala. Entonces, llega el acto final y en el momento que sale el negro, ¿no? Empieza a hacer su acto, el cocodrilo abre la boca, el negro baja la bragueta. Y pone ya... La pone en la boca. Y al momento que cierra la boca, la saca. Ya. Abre la boca nuevamente con el cocodrilo. Y la saca. Otra vez pone y la saca. Y la gente, vamos, espectacular, aplausos, aplausos. Entonces el negro dice, a ver, reto al público. ¿Quién se atreve a hacer lo mismo? Y... ¡Tum! Batada por ahí. ¡No, no! Yo estaba... ¿Qué estaba haciendo? Estaba ahí de espectador, de espectador. Ahí está, ya. Y dice, yo me acebo. Y todo, ¡oh, increíble! Y dice, sí, pero no creo que pueda abrir tan grande la boca. ¡Ah! Eso es muy chiste. Y sobre todo que la ha acomodado, la ha moderado bien. Muchas gracias por tu aporte, mi querido amigo. Son las 7 con 59 minutos. Ya nos vamos, mi querido Zumba. Gracias por estar acá. Gracias por tu buena vibra. Sobre todo porque eres ágil, hiperactivo. Hay que ser así, siempre positivo, siempre con energía. Ya saben, en las redes sociales me encuentro como Zumba Producciones. En el Facebook, en el Instagram como Zumba Perú. En el Twitter como Arroba Fuerza Zumba. Y el show de Zumba está por todos lados. A nivel nacional, norte, sur, esto y este. Por todos lados. Ya saben, Zumba Producciones. Teléfonos para contratos al 968-615042. 968-615042. El show de Zumboski en el Mundial de Rusia 2018. Gracias, amigos. Por mi parte solamente queda decirles que Dios me los bendiga a todos definitivamente. Y ya saben, amigos y amigas, cada escalón de éxito que subas, sube dos escalones de humildad. Un abrazo bien fuerte para todos ustedes. Hoy día, no se olviden que tienen que ir a la serenata al Día del Trabajador. A Avenida Canto Grande, San Juan del Urigancho, Paranero 5. Ya lo saben, ahí está la corazón serrano. Los 5 de oro. Yo, Simari, Suyambuy. Un abrazo para todos los trabajadores. Nosotros mañana estamos aquí en vivo y en directo. Chau. Ando, ando. Un poquito lindo, no hay ninguna duda. La comida más sabrosa y variada del mundo es peruana. Sumba y escucha. Por eso tu diario exitosa todos los días te regala su colección Restaurantes y Huariques. Reclama gratis tu receta día a día por la compra de tu diario exitosa a solo un sol. Diario exitosa te informa con la verdad. Chau, 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 chau. 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 Chau.